El miedo de nosotros los familiares es que a ella la golpeen, la llegarán a golpear en el estómago, podrían ocasionar más rápido su muerte. Doña Brenda Muñoz tiene 45 años de edad, originaria de Diría, departamento de Granada. Esta es la casa de Doña Brenda, aquí habita con su hija menor de 13 años de edad. En total de hijos son cuatro, dos mujeres y dos varones. Doña Brenda le gustaba hacer, desde que se levantaba en la mañana, lo primero que hacía era que haciaba su casa, ella salía, iba a comprar y lo que le gustaba hacer es trabajar. A ella le gusta ayudar a las personas de escasos recursos, en lo poco que ella tiene. La casa de ella es humilde también, pero sí le gusta ayudar y familiarizarse con las demás personas, es sociable. Cuando estaba en los fines de semana, lo primero que le decía a sus hijos que se alisten y salían a pasear. A ella le gustaban las reuniones familiares, más que todo. He notado que ella no se encuentra muy bien de salud por su enfermedad. La enfermedad de ella es poliquística, ya tiene cuatro años y como ella nunca se hizo caso, cuando logró ir a un hospital ya la enfermedad estaba muy avanzada y ya no le pudieron hacer una operación. La puedo describir de manera que los riñones y el hígado de ella tienen forma de racimo de uva, o sea que tienen forma de hoyito en el hígado, en los riñones y eso hace que ella sea hipertensa y que padezca de estreñimiento. Cuando ella se pone mal, hay inesperanza, las compañeras que están con ella tratan de ayudarla y hacen lo posible para que lleguen a verla. Y ahí la llegan a ver hasta que ella se pone mal y le entra fiebre. Nosotros los familiares le llevamos agua a ella, porque ella no puede tomar de esa agua porque le da diarrea y también da hongo. Y los médicos también han dicho que es un milagro de que esté viva, porque ya en esa enfermedad le va tocando poco a poco los órganos blancos y cuando ella vaya a caer, va a caer de un sol. Cuando a vos no te atienden, y más cuando no te atienden las instituciones del Estado, ese es un caso de omisión grave, gravísimo, porque no te está permitiendo tener acceso a la salud máximo cuando no son una persona que tiene una sentencia firme, pues que solo está en vía de tener un proceso judicial, pues que también deberían de tomar esa condición. Y nosotras tenemos en nuestra constitución política y en nuestros códigos que tiene que haber un trato humanizado a las personas que están viviendo un proceso, que están enfrentando o van a enfrentar un proceso judicial. Cuando nos mira, pues ella se pone a llorar y lo primero que dice es que la perdonemos. Y nosotros le decimos que de qué la vamos a perdonar si ella no ha hecho nada de las cosas que la han estado acusando. Pero sí, ella se pone a llorar porque lo primero que ella dice es que ella no quiere morir ahí, que quiere venir a morir a su casa. Ella, en lo que está ahí detenida, ha dicho a nosotros los familiares que sigamos en la lucha, que ella desde que está ahí detenida, ella continúa siempre en la lucha, ya sea para ver una Nicaragua libre, democrática.